Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido este amistoso por la International Champions Cup entre el equipo Merengue frente al Chelsea, el equipo Real Madrid viene a perder 3 a 1 frente al PSG se sabe que acá estos partidos son amistosos, son muy difíciles, pero bueno, como tengo unos amigos ahí que me piden que los haga, bueno, los hago como para decorarlo, ¿no? porque no me gustan hacer partidos amistosos bueno, y después venía de eliminar, o sea, de salir campeón de la UEFA, 1 a 1 empatado con el Atlético de Madrid y ganaba por penales y los últimos partidos del equipo Chelsea, 1 a 0 le ganaba al Liverpool por esta misma copa y con un amistoso le ganaba 3 a 0 al Pellets y también por otro amistoso perdía 2 a 0 contra el Rapid de Viena el último partido entre sí en la International Cup 3 a 1 ganaba el equipo blanco, el equipo Merengue que hoy va a alistar a Kiko Casilla, Marcelo, Danilo, Nacho y Barane Casemiro, Isco, Kovacic, Morata, G.C. y Vázquez el Chelsea va a ir con Begovic, Terry, Keiji, Las Piricueta, Aina Fábregas y William Moses, Matich, Traoré, Ichik o Lotuschik Michigan Stadium en Michigan and Arbor, Michigan así que es un partido, viene de perder 3-1 el equipo Merengue así que no creo que vaya a querer perder otro partido y bueno, tampoco vemos simplemente un triunfo del Real Madrid 1-0-2-1, vamos a ir por el 2-1 con Morata como el que más posibilidades tiene de marcar así que bueno, porcentajes 50% para el triunfo madridista 30% para el empate 20% para el Chelsea y bueno, es lo que tenemos nosotros por supuesto saludo a Henry, Libiak Vargas a Harry, Libiak Vargas también Sonia para Carla y sus amigas y para George también tenemos un fútbol fanático invisible que es George bueno, para él George, Libiak Vargas también le mando un gran abrazo de gol para todos así que espero que vean el partido bueno, los amistosos no tienen mucho para apostar no conviene, sinceramente pero bueno, me pide siempre Henry que haga a su Real y bueno, como es el fútbol fanático número uno, yo lo hago nada más, un gran abrazo de gol para todos y bueno, vamos a ver